¡Ey Lusier, Gale here! ¿Y cómo estamos, Sir? ¿What is this? Espero que le estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en un nuevo video de cómo desbloquear el nuevo modo oculto de Among Us. No es clickbait, es cierto, y lo mejor de todo es que no tienes que descargar absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es tener el Among Us para la versión móvil o para la versión de PC, para cualquiera de las dos funciona, y cumplir dos pasos. Que les voy a pasar a explicar cómo hacerlo, sin nada más que decir, vamos al pequeño tutorial de cómo activar el nuevo modo secreto, así que vamos a ello. Paso número 1. Tienes que cambiar la fecha de tu dispositivo móvil o de tu ordenador al 1 de abril. No me pregunten por qué, yo ya lo voy a explicar luego. Así que para la computadora tendrías que darle ahí en donde te aparece la fecha exacta, luego le das a configuración de fecha, y nada más tienes que cambiarle y personalizar tu fecha a 1 de abril. En dispositivos móviles es casi un poco de lo mismo, te vas a configuraciones, te vas a ajustes de fecha, y desactivas la fecha automática con conexión internet, activas la personalizada, y en la personalizada pones 1 de abril. Luego de haber hecho todo esto, solo nos queda abrir el juego, así que vamos al paso número 2. Paso número 2. Creo que ya lo dije. Abres el juego, y esto solamente va a funcionar en el mapa principal de Skeld, en el de la nave, creo que ya todos lo conocen. Abren el mapa, juegan unas partidas, y te darás cuenta que algo raro pasa acá. Sí, algo muy extraño. El mapa está invertido. Muchos usuarios que han descubierto este nuevo modo de juego se han percatado que esto les da jaqueca, así que si es que de alguna u otra forma esto te estresa más que de costumbre, no recomendaría que lo hagan. Primero su salud, chicos. Pero es curioso, ¿sabes? En plan modo reto de descubrir quién es el impostor en el mapa invertido, o si no de tratar de matar a todos los crewmates en el modo invertido, pues yo creo que sería un reto no tan complicado, pero sí que cambiaría un poco la forma en cómo los usuarios van dirigiéndose a diferentes habitaciones. Así que nada, este es el modo invertido. Ahora muchos me preguntarán, ¿por qué rayos el 1 de abril? Es muy simple de responder, hasta yo cuando lo vi dije, ah, esto es por April Falls. No me engañan, esto es por April Falls. Y para quienes no sepan, para quienes no estén enterados de qué rayos es el April Falls, es una celebración mundial, entre comillas celebración, aunque es más troleo, en el cual todos los usuarios de internet trolean a diferentes personas, ya sean youtubers, suscriptores regulares, jugadores regulares, pues hasta los desarrolladores de un videojuego, como en el caso es de Inner Slot con Among Us, suelen trolear con cosillas como estas. Es por ello que el 1 de abril es el día en el que no tienes que creer a nadie, y no tienes que aceptar nada de nadie. En este caso, en el juego, implementaron esto para que se active cada 1 de abril, y aquí lo tenemos. Como pueden ver, esto se activó el 1 de abril de este año, pero pueden cambiar la fecha, y pueden jugar en el modo invertido cuando ustedes quieran. Aunque recomendaría que lo jueguen más que todo si es que les están retando algo, sería bastante interesante. Y nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo este video, si es así, por favor, dejen su like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, y esta noche tenemos video de memes de Among Us. Así que, preparen sus botanitas, preparen sus lugares en donde acomodarse muy bien para poder ver esta clase de videos, porque es probable que les cause risa como es probable que les cause cringe. Así que, yo me despido. Bye, tengan un bonito día. Bye. Bye.